Vamos a ir entonces directamente a analizar las 17, 18 principales medidas que tomó el gobierno ayer en boca del ministro Culfa y del ministro Guzmán, para tratar de paliar esta situación rápidamente vamos a enumerarla en principio, y vamos a tratar de hacer una breve descripción, en principio hay que decir que se eximirá del pago de contribuciones patronales a las empresas que están en crisis, a los sectores afectados por ejemplo, usted va y dice que está mal, que el REC no está bien, que se yo y no va a pagar el 30% que implica el aporte patronal que debe realizar al Estado, un concepto de la parte de remuneración al Estado. Se ampliaría el REPO, en realidad el REPO es un programa de recuperación productiva, creado en 2001, o a partir de la crisis de 2001, que nunca dejó de estar, pero que se había reducido una mínima presión, yo recuerdo alguna vez trabajando en el diario haber cobrado el REPO, es una parte que te paga el Estado de lo que corresponde al salario del empleador, lo ayuda al empleador pagándole una parte de su salario de acuerdo a lo convenido. Bueno, se reforzará el seguro de desempleo, todavía no se conoció bien, pero es probable que se incremente la cifra para aquellos que están desempleados. Ya lo habíamos comentado, se otorgará un pago extra de la Asignación Universal por Hijo y un pago también excepcional a la Asignación Universal por Embarazo de 3.100 pesos. Además, estoy leyendo, por supuesto, se posterga el pago de deudas de abril y mayo con el CED de la Asignación Universal por Hijo y los jubilados. Los jubilados tendrán, los que perciben el mínimo, tendrán por única vez el pago de un bono de 3.000 y aquellos que estén por debajo de los 19.000 pesos, cobran una diferencia entre ese haber y ese monto de acuerdo a la percepción que tiene cada uno. Se fortalece la provisión de alimentos en comedores comunitarios, bueno, es una medida social, ya lo habíamos conversado, y hay una medida interesante que es que aumenta en 40% la partida presupuestaria para gasto de capital destinando 100.000 millones de pesos a obras de infraestructura, educación y obra pública. Es decir, se incrementa la obra pública, se intenta hacer, lo habíamos hablado, que es clave que el Estado inyecte dinero en el mercado, sí, sí, sí. Hay que ver a dónde, hasta qué punto asciende esta pandemia y las medidas que toma el gobierno en materia sanitaria, porque no sea cosa que no hace trabajadores para poder aplicar la recesión de rutas, de escuelas y demás. No, bueno, pero se entiende además, se entiende que de lo que se trata es de una promesa futuro, en el sentido de que, bueno, digamos, cuando esto pase, se pondrá en marcha la obra pública. Es decir, una cosa, digamos, la inversión de dinero en una eventual necesidad de reactivación futura. Anoche hablé con mi amigo Iván Cesech, que fue la sazón elegido presidente de la Cámara de la Constitución Argentina, ayer se conoció la noticia, ¿de acuerdo? Yo le había hecho la pregunta al titular de la Cámara de la Constitución de Santa Fe, él me dijo que buscaban la medida de consenso, yo tenía que Iván iba a ser el presidente, él no lo quería adelantar, el presidente de la delegación de Santa Fe tenía otro nombre, creo que él apostaba por otra persona, bueno, finalmente fue Iván, y él me decía anoche, muy tarde, cuando conversamos, que yo llamé para saludarlo y felicitarlo, que la verdad, la situación es caótica. Bueno, lo describía en la entrevista que usted le hizo a la delegación de Santa Fe, hay empresas que están desapareciendo directamente, hay una pérdida, yo no sé si se puede esperar este sector uno, dos, tres meses para que pase la crisis. Creo que necesito urgentemente reactivarla hoy mismo, pues yo no sé si la medida va a esperar para después de la crisis. Está bien, pero una cosa, Gustavo, una cosa es el pago de los certificados adeudados, que le daría aire a la empresa y podrían pagar los atrasos salariales o levantar las suspensiones, y otra cosa es plantearse la reactivación misma, digamos, la puesta en marcha de la obra en actividad ahora. Me da la impresión de que... Yo supongo que también hay proyectos en cartera que han quedado inmovilizados, postergados, apuntarán a esos proyectos que ya están aprobados, que ya tienen todos los controles y los relevamientos realizados, supongo yo, no sé. Bueno, se verá. Plan Procrear, vuelven a Procrear, hay un número vago que se habla de casi 100.000 nuevos créditos para construcción y refacción, eso es muy interesante, para mí fue una de las experiencias más interesantes que tuvo el quinerismo en materia de política habitacional, realmente, porque no subsidiaba la oferta, se no subsidiaba la demanda, cada persona, cada ciudadano realizaba su proyecto y directamente lo negociaba con el banco, me parece que fue muy buena medida que generó para aquellos que creen en la vivienda propia un gran valor social, bueno, me parece que van ahora también a tratar de recuperar este sistema. Control de precios por 30 días, 50 productos, complejo, complicado, como cada vez que se intenta hacer un control de precios, generalmente no sale bien, pero bueno, se establecerá una web con precios claros, como ya había hecho incluso un acrimo, para poder controlar cómo vienen los precios, más tareas de inspección, habrá un pedido directo a las empresas que fabrican bienes de consumo imprescindibles, como medicamentos, insumos, alimentos, equipos médicos, para que no le caiga la demanda, la oferta, habrá una línea de créditos blandos por 350 mil millones para garantizar la producción de alimentos e insumos básicos, esto es interesante porque el Banco Central le exige a los bancos, perdón, le facilita a los bancos una quita del 2% de los encajes, los encajes de aquel dinero inmovilizado que deben tener los bancos, por depósitos a la vista, por plazos fijos, que quedan encajados dentro del banco, que no se pueden mover, y que hacen una especie de resguardo, al bajarlo de 2 puntos. Claro, le aflojan recursos, pueden sacar esa guita a la calle. 2 puntos de los encajes es un dinero importante, eso le va a permitir a los bancos volver a prestar a tasas más accesibles al mercado. Bueno, de hecho, Banco Santander, BBVA, Banco Nación, están lanzando créditos propios en tasas que van desde los 26 al 18%, están bajando notablemente porque tampoco hay demanda, nadie se ha con crédito, obviamente. ¿Quién va a ser con crédito? ¿Qué va a ser con crédito? Hay que ver entonces qué va a pasar con las empresas si van a tomar o no esta medida, incluso se da la posibilidad de que las empresas puedan tomar crédito para refinanciar pasivos, es decir, saldar un crédito que tomaron al 50 o 60% y pagarlo con un crédito que tomaron al 25%, lo cual es muy conveniente para las empresas. Bueno, vuelve el programa, se refuerza el programa ahora 12, si tirá la posibilidad de comprar online productos nacionales, una empresa comercial. Voy a comprar una heladera en 18 cotas, o en 12 cotas. Muy bien. Bueno, después, algunas cuestiones que tienen que ver con garantizar lo primero a lo nacional, cómo autorizar exportaciones previas, lo que tiene que ver con los equipos de tecnología que van a estimular, y se va a acelerar el reintegro por exportación a lo que siempre los exportadores piden, porque el Estado se toma su tiempo para devolverle a los exportadores lo que le deben materiales, IVA y demás, y derechos de exportación. Ahora bien, hay dos medidas que el gobierno no ha tenido en cuenta y que lo veníamos comenzando. En principio, no habla de impuestos, es decir, hay que convenir que la actividad hoy está prácticamente nula, las medidas se van a reforzar, la actividad económica va a caer en una mayor recesión, si no depresión, y la cadena de pagos se va a cortar, naturalmente, y nadie va a tener un peso. Sin embargo, el Estado no habla de impuestos, es decir, hoy yo tuve que ir a pagar el monotributo, bueno, lo hizo con Home Banking, pero los que pagan ganancias, los que tienen que pagar los impuestos, y no tienen ingresos, porque en todos los sectores se corta la cadena de pagos. Mire cualquier sector, ponga la lupa sobre cualquier sector y verá que si se para la construcción, se van a hacer galones. No me lo cuente, Gustavo. ¿Usted lo sabe? Lo está experimentando todo el mundo. Bueno, no sé por ejemplo lo que pasa con los alquileres, porque el problema de los alquileres no es solamente que el que no puede pagar se encuentra en un problema, el que cobra vive ese alquiler, es un ingreso que le permite vivir y tampoco lo va a tener. Entonces, en ambos lados de los mostradores, este problema, y sin embargo el Estado no ha realizado ningún anuncio acerca de los impuestos. ¿Qué va a pasar con la población? Seguramente el Estado prevé que la gente se va a financiar con impuestos. No lo va a pagar directamente y después cuando esto pase veré como arreglo, me acogeré alguna moratoria o esperará que el Estado lance una moratoria, pero creo que lo que va a pasar es que la gente por supervivencia no va a pagar los impuestos en estos meses. Y la segunda medida que omitió el gobierno es que pasa con los créditos, no hay ninguna medida con respecto al sistema financiero. Es decir, el que tiene que pagar un crédito de cualquier tenor, hipotecario, por la compra de un auto, prendario, un crédito personal que está a tasas altísimas y no tiene ingresos, no puede pagar una cuota hoy de 10, 12 mil, 15 mil pesos y mucho más en el caso de crédito que sea más grande. Tampoco ha habido una referencia a eso, me parece que también los bancos van a empezar a sufrir una mora, una merma, y lo que pasa es que si el Estado no interviene, empieza la bola de nieve, porque bueno, no es lo mismo deberle impuestos al Estado que deberle créditos impagos a un banco. El banco te va a aplicar la tasa de rigor, tiene razón pero marche preso y pague si no lo ejecuto. Bueno, entonces, yo digo, me parece que también el Estado está estudiando o debería estar estudiando porque esto también va a generar un problema en el sistema financiero que mal no le ha ido en todos estos años. Ahora, está bien, yo sé que son circunstancias distintas pero de peores hemos salido desde el punto de vista financiero y me da la impresión de que tenemos que mirar con atención o en todo caso con algún nivel de relajación lo que vaya a pasar, que se vienen meses malos o se vienen meses malos, que vamos a tener dificultades, vamos a tener dificultades. Ahora, también supongo que va a haber algún nivel de protección. Y hoy hablabas vos de la posibilidad. No, no, digo. De hecho, te lo ves, porque ¿qué está diciendo el gobierno? Bueno, señores inversores, nosotros estábamos negociando un programa para pagar y de hecho ya no lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque decidimos no tener superadifical, vamos a un déficit fiscal importante de dos o tres puntos del PBI más, esto implica que no vamos a tener plata para pagarla, así que, bueno, ustedes verán qué hacen. Bueno, lo primero que hicieron fue tratar de defenderse de los bonos, los bonos se están desplomando, las empresas argentinas, las acciones argentinas se están desplomando y el riesgo país está volando. ¿Por qué? Porque este índice de desconfianza de la CP Morgan está diciendo, señores de la fuerza, no creemos más en este país, por favor, alguien que me compre estos bonos a cualquier precio, a como dé lugar y eso hace que los bonos se desplomen porque están prefigurando que ya no podrán cumplir con los compromisos y los próximos vencimientos no serán satisfactorios. Pero además hay otro punto, Coni, ¿cómo va a ser Argentina que no tiene plata para pagar, para asumir estas medidas que se habla de 600 mil millones de pesos para empezar, para cumplir con estas 17 medidas? Y bueno, no tenemos plata, no tenemos financiamiento, no tenemos fondos anticíclicos, estamos como cuando venimos de Europa, vamos a emitir, encendamos la maquinita y ya de por sí en febrero, en marzo, se calculaba que la inflación iba a subir de 1,9, de 2 que tuvo en febrero a 2,6, producto de lo que fueron los gastos estacionales de la educación, educación y vestimenta. Pero además va a tener en cuenta que hay una fuente de emisión del Estado, se va a activar la maquinita y usted me dirá, ¿está mal? No, no digo que esté mal o esté bien. Es la realidad, es el escenario que se está planteando. Usted dice, no, bueno, situación límite, perfecto, hagámoslo, no le paguemos a los inversores, no emitamos porque vamos a... No te estoy discutiendo, no te estoy discutiendo, digo, esperemos también a ver cómo reacciona el mundo frente a la pandemia porque me parece que la situación, así como hoy no tenemos ninguna ventaja desde el punto de vista macro, o sea, no tenemos commodity, no tenemos grano, no tenemos petróleo, no tenemos nada que nos salve, digo, también es cierto que esto es comparable a una guerra mundial, entonces cuando vos lo comparás con una guerra mundial, generalmente aparecen soluciones, que obviamente estamos más pobres que antes, vamos a estar más pobres que antes, que vamos a tener dificultades, ahora, me parece que plantearnos un escenario apocalíptico en el futuro es un poco apresurado porque hay que ver cómo reacciona el mundo frente a la pandemia, hay que ver si el mundo económico financiero no se humaniza, si no termina entendiendo que es momento de aflojar la rienda y de permitirle a los países el desarrollo crecimiento, ahogarlos, y Argentina ahí está en un lugar si se quiera demasiado importante, ¿qué implica no ahogarlos? de hecho ya el Fondo Monetario está haciendo bastante venido con Argentina, está ayudando, a ver, no ahogarlo implica por ejemplo patearle los vencimientos cinco años, sí, bueno, puede pasar, pero no es lo mismo que esta crisis como la tomó Francia, como la tomó Estados Unidos, como lo toma Brasil Chile o Chile, como lo toma Argentina, bueno, con paz, nosotros estamos esperando que la negociación de la deuda nos permita plantear un programa de desarrollo a dos o tres años, a boca del mismo presidente, ahora estamos, la verdad, yo no puedo ser optimista, tanto de ser responsable, de ser enal, y decir, bueno señores, es muy complicada esta situación, por lo menos sepamos cuáles son las condiciones, después, si aparecen cines blancos que nos favorecen, si qué sé yo, si Márquez se enamoró de Alberto Fernández y se invita a salir una noche y se va a estar bien, te perdono Alberto. No, pero no me refiero, eso digo, yo creo que va a haber una cumbre mundial que va a tomar decisiones respecto al eneudamiento de los, digo, es lo que uno se imagina desde la ingenuidad y desde la humanidad, si después eso no ocurre... No, no es ingenuo, recordemos que después de la guerra, me logré un bus, apareció el fondo en Buenos Aires, se pudo terminar ya... No, 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 yo digo, todavía no anticipemos la catástrofe porque cuando en realidad ocurren estas cosas lo más razonable es que aparezcan soluciones desde donde uno no tiene control, las soluciones que pueden ofrecer los organismos internacionales de financiamiento o los propios países, digamos, las propias Naciones Unidas diciendo no, pará, hay situaciones que no se puede sostener porque vuelven inviables a los países y Argentina está claramente como un ejemplo de inviabilidad hoy si no hay una solución. Pero bueno, lo iremos viendo. Recordemos también que durante las guerras, pongamos la última gran guerra por ejemplo, vemos que hay industrias clave que siguen funcionando y activando la economía, la cirurgia, la metalmecánica, que abastecen al insumo básico de la guerra y eso genera importantes cadenas productivas que se mantienen activas, desde la fabricación de uniformes, la fabricación de maquinaria, la comida, lo que se le ocurra, hay un montón, si bien hay muchos sectores que caen fuerte, hay otros que se mantienen dinámicos y muy dinámicos. En este momento Argentina no tiene y el mundo no está teniendo ningún sector que active esta situación. Entonces yo lo que digo es, me parece que es más esperable este encuentro mundial de Bretton Woods siglo XXI de lo que usted cree. Bueno, veremos, veremos, faltan un par de, un mes falta para que empecemos a comprender cómo se va a mover el mundo respecto a esto y ya veremos quién predijo mejor.